y qué tal reparadores cómo están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchachos el día de hoy pues les traigo la secuela de la instalación de este calentador solar de perdón este calentador tipo instantáneo de la marca que seco es un calentador que trabaja con baja y alta presión y es funcional con gas lp es algo que olvidé mencionarles en el vídeo anterior este funciona con gas lp muy bien es para un servicio si es muy importante que revisen eso si ustedes van a trabajar con gas natural pues hay que pedirlo para gas natural muy bien el costo de este calentador aproximadamente 1400 mil 500 pesos mexicanos vamos a ver por acá los materiales que vamos a utilizar quiero que veamos por aquí lo que es la entrada de gas la salida de agua caliente la entrada de agua fría y el depósito para las baterías que son tipo de muy bien las entradas de esta parte de aquí es de media pulgada aunque sea de media pulgada por ejemplo nosotros ahorita lo vamos a instalar con manguera pero esta manguera ojo no puede ser como la manguera de tarja ni la manguera del lavabo debe ser una manguera especial para boiler son más gruesas resisten la temperatura si esta en particular tiene con una entrada de media pulgada y una entrada de tres cuartos porque la de media va a estar de este lado y la de tres cuartos pues va para allá muy bien adicional a esto pues vamos a necesitar para nuestra conexión de gas para la conexión de nuestro gas que es en esta salida es de media pulgada pero viene en rosca npt y las mangueras de gas por lo general son rosca flair entonces vamos a utilizar esta conexión se le conoce como conector campana este es de la marca fósito se alcanza a ver el código viene a media pulgada hembra y sale a tres octavos flair que ya sería para la conexión de gas muy bien vamos a utilizar esto como les mencioné un par de baterías tipo de vamos a utilizar dos mangueras estas son de 60 centímetros las hay creo que hasta un metro las mangueras que tienen un costo aproximado de 100 pesos mexicanos un flexómetro un limpiador de terminales en este caso vamos a ocupar estaño porque esto vería de cobre unas conexiones de cpc porque vamos a bajar un poco el tubo par de pericos shellac y teflón un corta tubo porque como les menciono esto es de cobre las baterías tienen un costo aproximado de 50 pesos del par mexicano dependiendo también pues la la marca muy bien y pues unos taquetitos vamos a ocupar un soplete en este caso para soldar y pues un taladro para fijarlo estos calentadores tienen la particularidad de que son sumamente ligeros no pesan más que unos tres cuatro kilos entonces un par de taquetes ya se pueden sujetar esos los taquetitos los vamos a colocar en esta parte de aquí muy bien bueno pues lo primero que vamos a hacer para la instalación es cerrar nuestra llave de paso principal nuestra llave de pinaco y posteriormente hay que vaciar este calentador este calentador está lleno de agua entonces es sumamente pesado así que vamos primero a vaciarlo y continuamos bueno reparadores las cosas no salieron como nos planeamos porque tiene tanto tiempo sin destaparse este calentador que está completamente barrido porque es de plástico entonces tuvimos que hacer el ayuno con el taladro así que ya se va a vaciar vamos a esperar a que se vacie si por alguna razón dejar de salir agua a veces se debe a que tiene aire entonces tendríamos que aflojar las trocas unión en la parte de arriba y comenzar a salir el agua muy bien todos podemos esperar a que se vacía para continuar bueno amigos pues ya terminó de vaciarse el calentador logramos destruirle todo el tapón completo quiero a ver si puede saber si este celular puede captar se alcanzan a ver esas escamas allí bueno pues todo eso es lo que se le va acumulando el calentador cuando son de depósito no se le da su servicio entonces es muy importante que le hagan sus mantenimientos o lo que coloquialmente conocemos como purga muy bien bueno pues lo que sigue va a ser desmantelar el calentador vamos a quitar las tuercas unión lo vamos a bajar y vamos a hacer el fijado del nuevo calentador este nuevo calentador como les mencioné con dos tacatitos de un cuarto de plástico es más que suficiente para fijarlo no carga mucho peso así que no hay tanto problema hay que ponerlo a una altura donde podamos manipular las perillas y donde podamos cambiar las baterías muy bien pues lo vamos a hacer en cámara en cámara rápida y vamos a darle bueno amigos pues ya lo tenemos en su lugar la verdad que comparación del otro se se mira de juguete no lo que sigue pues bueno vamos a hacer las conexiones de la manguera como pueden ver este calentador tiene las salidas por abajo el otro los tenía por arriba entonces pues vamos a tener que modificar un poco la tubería recuerden que el lado derecho siempre es fría lado izquierdo es caliente entonces esta tubería la vamos a sacar hacia un lado para posteriormente bajarla y eso únicamente vamos a recorrer un poco el codo déjeme que enfoque listo vamos a recorrer un poco el codo para bajarla muy bien las mangueras estas mangueras para contener un empaque no requieren teflón entonces vamos a colocar las sin teflón y pues bueno eso lo vamos a hacer con el bol es desmontado así que vamos a darle bueno amigos pues vamos a hacer la colocación de las mangueras como les mencioné aquí tenemos este estas mangueritas son de 60 centímetros que trae media por tres cuartos son de la marca fose son de acero inoxidable y he trabajado con ellas y salen buenas como les mencioné pues estas traen un empaque por lo tanto no requieren teflón así que vamos a poner las directas muy bien vamos pues primero con la primera que es de el lado frío el apriete que recordar que no es mucho no es en exceso porque se puede llegar a tronar entonces en cuanto llegamos con la mano le vamos a dar un poquito más yo tengo por aquí especial para estas instalaciones una periquita que es de la marca trupe es pequeña de 6 pulgadas y ésta me permite abarcar hasta una pulgada de ancho entonces pues para esto está perfecto porque no me estorba porque está muy grande no bien entonces no es mucho en cuanto sentamos que ya dio hasta ahí como yo lo corroboro pues voy a tratar de girar esta parte de aquí abajo si esta parte de abajo tiene movimiento entonces para mí tiene todavía le falta un poquitito más esa la está presionada contra la otra pieza ya no se puede mover entonces ahí así ya estaría bien ahora antes de colocar la de la caliente me voy a pasar primero con la del gas porque la del gas como 3 salida de npt primero tenemos que hacerle la conversión a flair aquí las rocas las roscas tipo flair también se hallan entre sí y no requieren teflón pero las roscas npt sí entonces a esta conexión si le vamos a poner teflón e inclusive yo por experiencia habrá quienes están en su en contra este yo le pongo teflón y aparte le colocó shellac para aquellos que no conocen el shellac pues no es más que un sellador de rosca pero en tipo líquido o pasta por llamarlo de alguna forma que me va a ayudar a reforzar el sellado en esta parte de aquí pues recordemos que es gas y yo pues la verdad prefiero prefiero no correr riesgos sé que va a haber por aquí algunos comentarios que van a decir que no es necesario que con el teflón bien puesto es suficiente pero la verdad es que a mí me gusta hacerlo no siento que esté de más no le hace daño entonces pues por qué no este es el shellac no se alcanza a ver bien y este pues no es más que un sellador líquido por así decirlo es un poco espeso vamos a colocar un poquito no en exceso y ahora sí vamos a poner nuestra conexión ahora en esta conexión la parte que es del boiler es de fierro vaciado es un fierro que es muy fácil que se rompa entonces aquí sí vamos a requerir hacer contra palanca es decir sujetar esa pieza con una de nuestras pericas o llaves o lo que tengan con lo que estén apretando y con la otra empezar a hacer presión para evitar que se nos rompa ya me ha pasado afortunadamente no a mí a un ayudante pero pues de cualquier forma yo tuve que que pagar este es ese calentador porque una vez dañándose esta pieza puedes conseguir la reforción está sumamente complicado entonces este que tratar de que quede si apretadita sin caer en el exceso para no romper la pieza esto a ver si se alcanza a observar ahí como sale un poquito de shellac eso va a secar y va a terminar de hacer su sellado ahora aquí ya quedaría nuestra rosca flair que para tener un cónico pues no no es necesario allí el teflón eso ya pues será directo a la manguera de gas ahora vamos a colocar nuestra otra manguera que va a ser la de el agua caliente de todas formas con todas pues hay que tener precaución de no hacer fuerza en exceso simplemente la necesaria muy bien bueno pues aquí ya podemos inclusive poner nuestra manguera de gas pero como ya está instalada pues no la vamos a poner ahorita entonces voy a hacer la presentación del boiler es decir lo voy a colocar en su lugar y posteriormente pues vamos a comenzar con la soldadura y vamos a hacerlo un poco de tubería hacia abajo ahora para ahorrar un poco de costos aquí lo vamos a hacer una conversión a cpvc este así que vamos a hacer primero las conexiones de cobre para lo que nos pide el boiler y posteriormente pues vamos a hacer el cambio a cpvc muy bien entonces pues vamos a darle a cpvc y bueno amigos hubo parte de la instalación que no se pudo grabar desconozco porque mi teléfono dejó de grabar pero prácticamente fueron partes donde estoy soldando todo esto la verdad es que se me complicó un poquito porque tuve que reciclar un poquito el cobre la tubera de cobre que teníamos ahí la tuve que reciclar un poco porque ya no se quería comprar cobre nuevo entonces bueno esto pasa cuando trabajas con material viejo aquí está la conversión a CPVC esta pues todavía está un poquillo fresco está un poquitín ligeramente chueco aquí se pone una abrazadera para que quede derechito pero pues bueno sería un poquito de detallito estético de este lado tenemos la caliente acá si salimos completos derechitos ahí tenemos la conversión tenemos aquí entrada y salida de agua y la manguerita hacia el gas en esta parte de acá vamos a colocar nuestras dos baterías ahorita no lo voy a hacer porque no quiero que el boiler se me vaya a encender porque todavía tengo mi pegamento fresco entonces me voy a esperar una hora y vamos a probar pero pues básicamente esta es la instalación de un calentador este tipo instantáneo o de paso este como les mencioné lo que es la perilla azul va a controlar que tanta agua entra al calentador si fuera muy alta la presión y no se caliente lo suficiente pues haría yo que pase un poco más lento para que se caliente más ahora al contrario si está al mínimo este y está suficientemente caliente pues a lo mejor abro más para que tenga mayor paso de agua y por lo tanto no se caliente tanto y de este lado de acá es el control de la flama este tipo de calentador no tiene botón para apagar y prender si quisiéramos apagar y prenderlo habría que destapar la tapita de las pilas para que este no encienda muy bien amigos bueno pues básicamente esa es la instalación de un calentador tipo instantáneo si tienen alguna duda no olviden dejármelo en los comentarios si el video te gustó dale un like si no te gustó dale deslike no te preocupes por eso a todos nos puede pasar muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima